Hoy es el 24 de enero, falta un mes. Entonces, yo creo que podemos preparar esto para tenerlo, por si acaso hay legislación, reforma laboral y avanzar aquello que están haciendo, para que cuando llegue la reforma, tú veas, si ya está muy cercano aquello, y ya tener listo aquello, pues se haga una sola reforma integral de todo, y si no, tener esta... Sí, mire, yo considero que para tomar una definición de ese plazo, tendríamos que ver los tiempos, tanto de ustedes, allá para esa gran reforma, como los tiempos de mayor regreso, para la reforma específicamente laboral. Tendríamos que ver si empatamos o no, el primer término, por el avance que lleva ya, donde ustedes están trabajando. Pero sí, yo sería de la idea de que no soltáramos esto, porque pudiera servir incluso como base de discusión para ustedes allá. Si nos lo terminamos antes aquí, nos podemos pasar allá para su inclusión. Y entonces podríamos definir si este trabajo, el trabajo de la mesa técnica, se incluye tal cual allá, que ustedes presentan la gran reforma, o nos metemos primero con este en función de los tiempos. Y del presupuesto. Y del presupuesto y tal. Ustedes sí, porque el tema aquí es, por un lado el cumplimiento a la mandata constitucional, y por otro lado el tema del presupuesto. Porque mientras no tengamos una ley, pues difícilmente podemos ir a tocar la puerta y decir, oye, tenemos recursos para iniciar todo esto. Pero ahora sí que, por eso pregunto a ustedes, al Congreso en sí, no le hace ruido el que presentemos una reforma, vamos a decir, nada más con este contenido, independientemente de lo que comentas, porque ahí voy también, primero una reforma así, y luego al mes, o dos meses, ahora sí la gran reforma, obviamente que contenga también esto. No hay ningún problema en cuanto al procedimiento. Es perfectamente válido. Sí, es válido. Porque además, esta iniciativa que estamos, bueno, esto que estamos discutiendo, no está dentro propiamente del proceso legislativo, porque no hay una iniciativa aquí. Estamos trabajando en la mesa, futuriando de alguna manera, las reformas que nos vienen. obviamente el proceso tendría que iniciar con la iniciativa venida de allá. Incluso sobre esto. A ver, esa es mi siguiente pregunta. Acá la Secretaría del Trabajo dice, no, 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 nosotros ya estamos listos, haiga o no haiga. La reforma laboral. Y yo le digo, oye, no, sería un despropósito, pero no estamos en la reforma de la ley, en el trabajo. Para luego nosotros adecuar o armonizar, que sea el mandato constitucional. Entonces, bueno, hay versiones ahí en la Secretaría, y no me voy a dar a mentir, que dicen, no, 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 es que eso es, eso lo podemos obviar, eso, nosotros estamos listos. Exista o no exista la reforma, la ley federal del trabajo. yo digo que no. Y con lo que apuntas tú, Héctor, yo digo que sí tenemos que esperarnos a estar seguros de que no, porque ahí sí sería, imagínate, hacemos una reforma, y luego viene la fe del trabajo, tenemos que armonizar, adecuar, otra reforma. Pero es evidentemente procesal, o sea, en la ley local, en la ley del Estado, no vamos a nosotros a establecer reglas de procedimiento. No. Es orgánico, nada más. Y la ley no se va a cambiar, en cuanto a estructura orgánica, la ley federal del trabajo. Nada más se crean jueces de lo laboral, sus respectivos secretarios de la Párez, para él de contar, nosotros en nuestra óptica, es perfectamente viable hacer la reforma para creer los juzgados laborales, y después veremos las otras cuestiones, que eran básicamente sobre la intervención de la materia laboral en el pleno. Pero yo creo que si nos ponemos ahorita en esa discusión, para nosotros es muy importante cumplir el tiempo, mire, tenemos una referencia ya muy buena, porque fuimos el primer Estado a nivel nacional, se abrogó la ley que crea el Centro de Conciliación, y queremos nosotros ahí tener mucho interés en seguir con esa inercia, poder sacar esto en tiempo, independientemente de que el Congreso Federal no se den las reformas. Yo creo que es perfectamente adecuable, porque hay una reforma constitucional, que ordena los Estados, no la Federación misma, los Estados, que son las posiciones, que son mínimas. Es una materia de un juez laboral. Sí, es mínima. Ahora sí. No vamos a establecer reglas de procedimiento. No, yo sé, yo sé. Es factible y salvable. Yo creo que es prudente. Es factible y salvable la reforma a la ley orgánica del Poder Judicial, si a la par le introducimos un transitorio sobre la vigencia, es decir, ahí está creada la estructura, y la ley no entraba la discusión, es impunible a cargo, en la medida en que se apruebe la legislación, que le va a dar el sustento de trabajo al propio órgano judicial. Yo decía en esa reunión que el mandato constitucional para el Estado de Argonzar es para el Congreso. Entonces ahora sí que el Congreso nos diga, porque no está ni en la cancha de la Secretaría, ni en nuestra cancha, eso lo ha llegado el Congreso. Entonces ahora sí que el Congreso le diría, bueno, vamos preguntando al Congreso, ¿cómo quieres armarlo? El transitorio en la reforma constitucional obliga a las legislaturas, no obliga ni a las que ustedes trabajan por... No, entonces le dije, ¿para qué nos ponemos a discutir? Que decían ellos, si quieren cumplir el tiempo, si hay elementos suficientes para hacer esa armonización, o nos tenemos que esperar a la reforma de la Ley Federal del Trabajo, o qué otras consideraciones se deben de considerar, para tomar en una decisión el sentido. Yo creo que el asunto es muy claro. Hay una obligación constitucional, tenemos que cumplir con esa obligación constitucional, con independencia de la ley laboral, se tiene que hacer la decisión acá, en el Poder Judicial, eso no tiene vuelta de hoja, podemos albar la situación con los transitorios, con el Estado de Medo, con todo eso, en función de lo que viene del Ministerio Federal. Sobre todo la vigencia, claro. Y aquí nada más, yo les cambiaría, yo les diría nada más en función práctica, a ustedes que les conviene más, nosotros estamos obligados a hacer esto. Y eso, procedimentalmente es factible, que hagamos primero esto, y después ustedes nos manden su reforma integral. Es la reforma de todos los demás. En parte del Poder Judicial, a lo que ustedes digan, a lo que diga el Congreso, así lo hacemos, así lo vamos. No tenemos ningún problema. Nos sumamos a lo que, ¿estamos de acuerdo o no? Yo creo que tenemos que irnos con la información. A lo que ustedes digan, ahora, si la Secretaría sí está muy interesada, ya nos dijeron, que sí se haga el tiempo, etcétera, está en la Constitución, porque lo que yo decía en un principio, si nos esperamos a la reforma laboral, o a la ley secundaria, sabrá Dios, hay muchas especulaciones, y no les faltan razones a las especulaciones. Date cuenta que falta un mes y no hay nada. En realidad, mira, dice el licenciado, todos los que leemos la Constitución, vamos a concluir lo que él manifestó ahorita. Es una reforma procesal que crea jueces laborales y los desaparece del poder ejecutivo y los manda al poder judicial. Punto. ¿Sí? Pero, por ejemplo, esta iniciativa de Isaias González y de Teresa Medina se ponen a desregular el outsourcing y otras figuras. ¿Verdad? Por eso ha sido tan criticada, tanto que desde el anterior Secretario de Trabajo, el subsecretario dio una conferencia de prensa en la que dijo que esta iniciativa debía de ser ampliamente analizada y discutida por lo del outsourcing y otros aspectos. No dijo cuáles más, pero señaló textualmente lo del outsourcing. Entonces, yo creo que aquí en la mesa debemos acabar de preparar la reforma o el proyecto de reforma que crean los juzgados laborales en el poder judicial a través de la reforma de la ley orgánica. Y ya si el Congreso, la Secretaría y el Poder Judicial están de acuerdo hacer la reforma y esperar a que venga la ley federal para ponerla en vigor y respetar los tiempos que la ley vaya a decir. ¿Verdad? Porque hasta ahorita la Junta sigue recibiendo demandas nuevas. La verdad, aparentemente la iniciativa independientemente que iban a reformar esta o a presentar otra iba a traer como proyección para que empezara en noviembre. Ya la Junta no se iba a recibir trabajo nuevo hasta octubre y no se iba a quedar hasta que quedara todos los asuntos y los juzgados a partir de noviembre. Pero les digo ahorita por lo menos allá en el centro de la República se comenta que es muy importante la fase esta del tratado del libre comercio definitoria porque somos tres temas más espinosos los únicos que faltan y que pudiéramos tener incluso este fin de semana nuevo tratado o ya una definición y que entonces solo si así fuera podíamos esperar la nueva ley rápido y si no sabrá Dios hasta después de la elección. Vamos a terminar con preparar la reforma a la ley orgánica del Poder Judicial para la creación de los juzgados laborales y luego ya analizan popularmente conjuntamente la Secretaría de Trabajo del Congreso del Estado y el Poder Judicial pues ver vamos a hacerla para cumplir con la norma constitucional y esperar de todo modo si el Congreso no puede tocar aspectos sustantivos ni procesal o sea nada no va a ser la creación chica no nada más que como te decía más que los que tiene que decir si si o si no pues los a los que les mandata la obligación la reforma constitucional bueno propondría entonces si vamos a hacer estas dos reformas por las que yo les hablo de que tenemos una gran reforma de la ley orgánica que dejemos el tema porque nos va a atorar dejemos el tema del representante del pleno del representante laboral ante el pleno para esa segunda entonces ya está lista entonces ya está lista porque si ya está lista a eso iba para ya llevarme el proyecto y someterlo al consejo y decir vale ya está y que camine la iniciativa ya que les parece entonces hacemos ya para que se trabaje porque si entraremos el tiempo encima el día de mañana estaríamos en posibilidades de enviarles a los los electrónicos el proyecto de iniciativa el proyecto de articulado de que bancada saldría saldría de la mesa de la mesa técnica pudiera ser de hecho la mesa técnica se crea para esto entonces tendría que salir de aquí de los diputados integrantes de la mesa técnica que son los diputados Gloria Marín se presenta el pleno y el pleno los turno a comisiones para que se empiece el pleno la ruta clínica sería mañana el proyecto trabajado que se estuvo manejando aquí sin inclusión del representante del pleno una vez que tengan ustedes eso lo calidean lo presentan en sus distintivas instancias y el próximo miércoles estaríamos sentados nuevamente para discutir nada más los puntos en donde ustedes tengan alguna problemática alguna observación y con mucho gusto en ese mismo momento podemos acercarlas y que ya los diputados en el cortito podrían ver la relación final y estaría en posibilidad la siguiente que estamos presentando para discutir la comisión ¿me parece bien? sí volviendo al tema lo oficial lo que tenemos aquí lo que estamos obligados es esto ya la reforma integral aumentemos cuando llegue lo único se los tenía que preguntar porque a lo mejor ustedes me decían no vamos a hacer una reforma después a la misma ley orgánica y viene un mes o dos veces después pues ya nos esperamos no sé no no vulneramos ninguna facultad no 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 es no 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 pudiera no verse tan bien hay que hagamos una reforma ahorita y desde un mes a otra es perfectamente comprensible porque son temas distintos primero existen una obligación de progreso y segundo ustedes de los dos facultades hacen un parámetro muy bien ¿cómo qué? agregando a lo que se mencionó de la mesa pasada este yo creo que lo ideal sería esto sacar primero lo que se nos exige por la organización legislativa y posteriormente porque si es importante es ir trabajando la cuestión integral de manera tal que tengamos todo listo comentándolo con la licenciada Torres este y el compañero es asesor de la diputada María y con el mismo diputado Gloria no no hay ningún problema en empezar a trabajar como mesa técnica y no como bancada este lo que sería la representación en el pleno pero posteriormente efectivamente a que se saque primero lo que se nos está exigiendo a mi no es la idea es la idea precisamente lo que se acaba de apuntar ellos tienen en cierre es una reforma integral a su ley orgánica y es ahí donde ellos pudieran meter el tema acá no nos obliga todavía nos obliga a crear la estructura que sería parado pero no no es necesario no es necesario y además hablará bien esto del Congreso que la reforma salga en tiempo la reforma la ley es el tema que salga en tiempo y luego ya dependerá de todo un movimiento legislativo federal lo que hagan o lo que se tenga que hacer después entonces en eso quedamos mañana les hicimos llegar el proyecto de relación de la reforma sobre eso realizan ustedes las consultas en ocho momento ya nos sentamos aquí para ver si hubo muchas reformas y a partir de ahí si el próximo miércoles estaríamos ya definiendo el proyecto que sería la iniciativa estaríamos definiendo la propuesta de iniciativa que presentaremos a los diputados de la mesa técnica para su constitución de la mesa técnica ahora si estaremos en tiempo bien si llegamos a la fecha porque ya la comisión que se turne pudiéramos pues afrontarles el material de todas las discusiones que se dieron en torno a la conformación del proyecto y para ellos sería mucho más sencillo ese sobre temas específicos de discusión se debería necesitar la discusión a lo máximo de la mesa de hecho eso ya está más o menos consensado por los de la mesa y se acabaría la mesa técnica no 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 había que entonces eso eso yo creo que lo tendríamos que definir una vez que terminemos esto porque si bien si bien con toda puntualidad se dice esta iniciativa que está allá y que es muy susceptible de modificaciones y todo eso creo que tenemos que ir previendo el sentido general por lo menos de la reforma para ir viendo nosotros en donde tendremos que meterle mano a lo nuestro yo propondría que acabando exactamente esto reintegramos para observar lo de la representación del piano y dejar los trabajos preparados podría ser pero digo creo que para ese tema en específico pues si habría que dejar que el poder judicial hacia el interior tomara sus definiciones porque luego si nosotros definimos aquí en la mesa ese punto va a parecer imposible si siempre no sabemos cómo esté el asunto allá y bueno ahí sí a los abogados existe ahorita una comisión del consejo de varios secretarios en donde se está trabajando en esa reforma y se está tocando varios aspectos este sería uno ahí decirles oye me dejas preparar esto hay esto que todos están de acuerdo y ese es el tema ir a una reunión ellos se reúnen diario ir a una reunión una reunión para que ahí expongan este tema los convenzan y entonces ya que se empieza a trabajar sobre eso digo ya lo tenemos avanzado pero aterrizar aterrizar o sea justificar sí sí para que se queden en el ánimo de todos y bien convencidos si se convence a cada uno de ellos tiene mucho posibilidad de que el consejo lo pruebe sobre todo si ustedes inician la labor de convencimiento desde el iniciador pudiera el documento ya llegar aquí al Congreso un poco más afinado más definido y por menos problemas a lo mejor pudiéramos centrar nuestras discusiones en otros asuntos que no fuera propiamente si el Poder Judicial ha sido normal claro si hay que quedar aplanchado porque anteriormente no teníamos ese mecanismo de esta reunión pero ya está y está trabajando nada más en esto entonces venderles la necesidad o la importancia de este tema para que se incluya como dice Ricardo ya viene del Poder Judicial respaldado la propuesta que no salga porque lo veíamos la vez pasada veíamos bueno pues de dónde cuál sería el impulso que promueva esta esta inclusión del representante tengo como la mesa lo indicó la vez pasada me fui con el cargo de hacer una pequeña comparación sobre la reforma que sería constitucional en la dictadura de la legislación una es respecto a la elección dentro de los mismos jueces para que eligieran una terna y otra que me tomé la libertad de hacerlo es con una una terna integrado con tres jueces que salieran de diferentes dispositivos uno que sea elegido por los jueces otro este imaginando la situación sería elegido por la junta de gobierno de los centros de conciliación y un tercero como elegido como en el proceso de para la elección de un magistrado suplente conforme a las disposiciones del consejo de la judicatura ese ese documento no sé si si les gustara se los pasara para que lo plantearan en su respectiva aquí viene mi correo y acá viene la licenciada no sé quién no hasta para irlo claro pero que lo analicen porque no finalmente la primera definición es si se quiere o no se quiere y lo ya el método o el movimiento es ajustable muchas cosas claro y aquí ya nos ha tocado ver que entre todos no hemos podido atinar en cuál pudiera ser el mejor y ahora una única duda es ¿por qué del centro? porque bueno en el momento cuando están analizando la comparación es este el centro finalmente es de los que más contacto tiene con el trabajo y la efectividad de los jueces entonces creo que podrían tener criterios sobre la eficacia que puede tener algún juzgador si hay hay que conocer ese trabajo que usted hizo claro como dice Lick lo importante es que primero se esté de acuerdo y que hay una propuesta exterior dentro de que se logre una representación en el pleno pero propongo la idea para que al menos surja en el momento de la discusión como podría haber diferentes configuraciones sobre el mismo asunto sobre todo es trabajo ya avanzado y son ideas y de eso se trata de enriquecer con la lluvia de ideas es una propuesta interesante no ya malgrada como él lo hace de que una sea de los jueces otra que por acá del centro una interna otra externa y la otra también interna ¿verdad? similar a los magistrados suplentes nosotros habíamos contemplado los magistrados suplentes nada más provisionales provisionales perdón si, si pero no llegábamos o sea los magistrados provisionales en cuanto a las pernas y quién elige y todos los procedimientos y cómo llega a esa recina no habíamos aterrizado nada más aterrizado eso que vos no, está interesante la propuesta es para que se analice y en su momento se vaya generando la gestión ahí ¿cómo se va a hacer? pues entonces se la encargamos se la encargamos se la encargamos y se la encargamos sí, a todo bueno, entonces el siguiente miércoles vemos eso y definimos si, bueno dices si vamos a seguir pero ¿qué vamos a seguir? o ¿cada cuándo? ¿cómo sería? sí, sí la idea inicial de que estamos preguntándonos el próximo miércoles es definir el documento que se va a presentar con su investigación esa es igual eso es lo más que eso es el primer objetivo sí ok ahí ya platicamos sobre los demás temas porque puede hacer un momento ¿veis? ok a ver si con qué temas vamos a continuar ¿se va a seguir? ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? 부활 integrar y como te hará la niña propia de los colegios no 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 sí no 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 Gracias.